Puede que cuando te hablan de Hollywood se te venga de todo a la cabeza menos fe. Dinero, fama, éxito, lujo... y todo eso existe, pero también hay personas que trabajan en este mundo y que permanecen fieles, en mayor o menor medida, a sus valores e ideales. Y este es el caso del actor Mark Wahlberg, católico practicante reconocido y famoso por películas como Transformers o The Italian Job. Ha sido nominado a los Oscars dos veces, por Infiltrados, de Martin Scorsese en 2007 y por The Fighter en 2011. El actor sigue en perfecta forma física a sus 49 años. Sus seguidores de Instagram le preguntan a diario cuáles son las rutinas que sigue y suele dar algunos consejos. En uno de estos consejos colgó una story de Instagram con su horario y en el inicio de todo aparecía la primera rutina y más importante del día, media hora de oración. Nacido en una familia irlandesa y educado en la fe católica, Wahlberg, el pequeño de nueve hermanos, creció sin demasiado control por parte de sus padres, que se separaron cuando él tenía 11 años. Abandonó pronto la costumbre de ir a clase y dedicó su tiempo a vender drogas y cometer pequeños robos hasta que, durante un atraco, hirió a un hombre y fue condenado a dos años de cárcel, de los que cumplió solamente 45 días. De su paso por prisión, el actor sacó en claro que su vida tenía que cambiar y mucho. Redescubrió a Dios y se acercó de nuevo a la fe católica. Al salir de la cárcel se centró en el trabajo y comenzó una brillante carrera que le llevaría por escenarios musicales, por carteles publicitarios como modelo y por fin al cine. Pero fue a principio del año 2000 cuando verdaderamente la vida de Mark cambió. Después de numerosas relaciones amorosas con estrellas de Hollywood, conoció a la modelo Ria Durham. Se acercó a ella atraído por su aspecto físico. Fue sexo a primera vista. No porque lo tuviéramos, sino porque era lo que yo quería. Bromea el propio Wahlberg y se encontró a una mujer con las ideas claras. Aunque convivieron juntos, se casaron por la iglesia cuando ya tenían tres hijos. Desde que empezó a salir con la que ahora es su mujer, Mark se niega a posar ligero de ropa y rechaza las escenas subidas de tono. Ahora asegura que su fe es consuelo, sentido y todo, y que por ella se ha arrepentido del mal que ha hecho a muchos a lo largo de su vida, a los que dice haber pedido perdón frecuentemente. Consciente de la necesaria presencia de los padres en casa durante la infancia, quizá porque él no la disfrutó, se esfuerza por implicarse en todos los aspectos de la educación de sus hijos. Y además dedica tiempo y dinero a su fundación, creada con la intención de evitar que otros jóvenes cometan los mismos errores que él cometió durante su adolescencia. Para muchos, el actor está en el mejor momento de su carrera y ha revelado que este éxito va de la mano con mi reencuentro con Dios a través de la Eucaristía. Wahlberg sostiene que por propia determinación asiste a la misa dominical. Y si es necesario, interrumpo la filmación, pero no dejo de ir a misa. Es mucho más importante que el trabajo. Wahlberg va de triunfo en triunfo en la gran pantalla, pero a pesar de todo, sigue convencido de que su mejor papel es el de padre de familia. ¡Gracias!